Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que algo hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné Y como ya viene y se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita Hasta su ambición en el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera No hay manera Dijo que es la fe Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné Y como ya viene No hay manera No hay manera Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar